Hace algunos años, en mi pueblo, no se me olvidará nunca, escuché a un señor que le decía a su nieta la plaza mayor de Cobarrubias es la más grande del mundo porque se tarda entre una hora y media y dos horas en cruzarla. Hoy esa misma plaza muchas tardes está vacía. Murió Pablo y cerró el tiqui y antes cerraron la Jose, la Oliva y el hotel ya solamente abre en verano. Yo quiero que la plaza mayor de Cobarrubias vuelva a ser la más grande del mundo. Quiero que se llene de terrazas, de comercio, de risa, de niños montando en bicicleta. Quiero que la gente de mi pueblo, que la gente de nuestros pueblos, no tenga que marcharse, que no sean tratados como ciudadanos de segunda en su propio país, que tengan derecho a la sanidad que pagan, a la educación que pagan, a las telecomunicaciones, a las infraestructuras, a los servicios que debieran ser de todos. Quiero que la España vaciada se llene de oportunidades, que vuelvan los niños, que vuelvan las mujeres, que vuelvan los jóvenes. Quiero que nuestros pueblos cambien el cartel de se vende por el cartel de aquí hay futuro. Yo me voy a dejar la piel para que esta sea una tierra de futuro. Claro que hay futuro.